bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día de hoy vamos a enseñarles a cómo quitar deuda de claro de este honor x8 en este caso es un procesador qualcomm primero mi gente vamos a descargar el quickshot maker es la aplicación que vamos a utilizar y lo vamos a pasar hacia un nuevo usb recuerden que este dispositivo no tiene lo que es lector de memoria para eso voy a utilizar un usb con OTG listo una vez hecho eso ya lo tengo pasado el obviamente el quickshot maker acá voy a reiniciar a ver si es que me da chance o si no caso contrario no me da chance de nada tengo que ser un hard reset obviamente lo que es mi gente que les digo esto sin conexión a wifi y sin que tenga cuenta de google porque si no les tocaría pagar frp que en ese caso ya lo tenemos vamos a estar al tanto en cuando el equipo inicie nosotros vamos a conectar nuestra usb para instalar la aplicación bien listo vamos a tenerlo ahí listo y ahí nos enseñó esperemos que no nos dé el bloqueo vamos a conectar rápidamente justo como ustedes pueden ver ahí nos ha dado el bloqueo vamos a vamos acá yo lo tengo instalado presente les voy a mostrar cómo lo pueden instalar también no vamos a ver aquí vamos a ir archivos donde lo tenemos gestor de archivos listo acá lo tenemos y como ustedes pueden ver a mí se me está mostrando ambas cosas y si por ahora no les dejara van a hacer este tipo de este pequeño truco mi gente vamos a ir ajustes listo vamos acá cerca del teléfono vamos nuevamente acá minimizamos eso vamos a presionar donde dice el número de copilación lo tienen que hacerlo rápido para que el dispositivo mi gente se les active listo entonces vamos acá cancelar número de copilación rápidamente para que les active listo ya es un desarrollador volvemos y vamos a minimizar la gente como ustedes pueden ver yo puedo minimizar fácilmente voy a dar donde dice sistema actualizaciones creo que aquí esta opción desarrollador nuevamente minimizo opción desarrollador y voy a ir a buscar la siguiente opción como ustedes pueden ver ahí me aparece pero con un no hay problema lo minimizo y lo vuelvo a desaparecer el bloqueo no listo vamos a hacerlo más rápido entonces voy a buscar acá esta opción límite proceso segundo plano y lo voy a dar que no hay proceso bueno ahí se me cerró voy a ingresar acá no hay proceso lo voy a dar ahí entonces cuando hagan eso ustedes el equipo como ya va a dejar de aparecerles este anuncio listo entonces vamos a esperar a ver buscan la opción límite proceso segundo plano como tú puedes ver que está en la opción desarrollador y ahí tú puedes dentro de unos segundos se va a desaparecer ese anuncio listo ahí ustedes como ustedes pueden ver ya no me sale repetidamente borro todo esto y pruebo no tiene que salir en gente el anuncio no tiene que salir de por nada para que me deje instalar la aplicación si me sale no hay problema solamente hacen que llegue salir pero eso te va a salir solo por un momento por un buen tiempito o sea no va a ser ya que te va a dejar a cada rato vas a probar esperas que no te salga vas a probar si ustedes esperan un buen tiempo ya va a dejar de aparecerles el bloqueo como les dije tienen que irse primero a ajustes y si les sale el anuncio minimizan nada más así de esta forma y acá activan opción desarrollador sistema de utilizaciones en este caso se van a la opción acá tienen que buscar la opción límite de proceso en segundo plano esa opción vamos a buscarlo entonces y por acá lo vamos a encontrar mi gente a ver acá lo tenemos límite de proceso segundo plano y yo le he puesto que no hay proceso entonces y ahí con eso nos va a desaparecer pero no te va a desaparecer al instante va a tardar algo menos de dos minutos por ahí listo ahora solamente una vez conectado ya su usb van a ir a archivos y acá van a ver que ya la memoria usb está reconocida listo lo voy a abrir y voy a instalar la aplicación de quickshot cut maker listo voy a instalar mi gente vamos a esperar ya se instaló rápidamente lo abrimos y acá desconecto el usb y aquí vamos a ver cuál es la aplicación que aparece es decir cuál es el anuncio vamos a ir hacia el fondo a veces nos aparece en la primera opción pero aquí no lo tengo mi gente entonces vamos a ir al fondo y lo como ustedes pueden ver yo lo tengo acá se llama si sd ll le doy un clic ahí en la segunda parte en la segunda opción y le doy información de la aplicación listo acá ya lo tengo entonces como tú puedes ver esta aplicación nos permite deshabilitar entonces sería bastante bueno que nos permita vamos a permisos deshabilitamos todo acá borramos todo esto memoria todo todo lo dejamos que no se abra mi gente listo una vez hecho deshabilitamos y listo ya con eso quedaría mi gente entonces que vamos a hacer acá una vez que hayamos hecho eso ya la aplicación estaría deshabilitada y el bloqueo también ya estaría quitado listo que vamos a hacer que vamos a cerrar y vamos a ir nuevamente a la aplicación de quickshot maker para ver si es que ya no nos aparece y como tú puedes ver ya no nos aparece mi gente esto sirve como un bypass pero este es muy bueno muy recomendable mi gente este proceso y hecho proceso en samsung en la mayoría de esta forma y me ha quedado bastante bien ya que por ejemplo yo voy a conectar acá wifi y no me va ya no me va a aparecer por ejemplo ahí conecto y el anuncio ya no me va a aparecer mi gente así que ustedes hagan listo con ese proceso queda 100% entonces el honor x8 eso fue todo espero que se haya olvidado y no olviden suscribirse a mi canal y dejar un buen like no olviden de no vayan a restablecer ni actualizar mi gente ya que eso vuelve a los valores de fábrica